Cocedero de Marisco Espartero patrocina Has Dicho Que Si ¿Que no lo hago? ¿Que no lo hago? ¿Te lo voy a dar? ¿Ya? ¿Te lo voy a dar ya? Porque quiero que te lo vaya, ¿vale? En cuanto falla me lo devuelve Señores si pueden dar la vuelta de momento por favor Y decir cuando yo os diga ya hasta luego Venga, a ver si Me he quedado en blanco Me he quedado en blanco, muy bien, muy bien Me he quedado en blanco Ya hemos terminado ¿Has visto que fue así? ¿Que te va? ¿Había que decir ni si ni no? Que no, que no había que decir ni si ni no Venga vamos a hacerlo otra vez Ni si ni no, borra esto Ni si ni no, se lo borramos ya Buenas tardes queridos amigos y amigas Hoy estamos en un pueblo que tenía yo muchas ganas de venir A Castro del Río donde está el espartero De patrocinador que nos ha acompañado durante tanto tiempo Y vamos a conocerlo Tengo un montón de ganas de conocerlo ¿Tú tienes ganas de...? Me encanta, yo no me llamo el espartero Pues vamos, a lo mejor no se llama el espartero nadie de allí Pero bueno, Juan está grabando las flores bien No sé si estamos en una línea muy fina de que esto sea delito Así que yo creo que vamos a empezar ya Vamos a conocer a la gente de Castro del Río que tenía muchas ganas Y... ¿Cómo estás tú? Yo... estupenda ¿Tú qué vas a hacer hoy? ¿Vas a coger la pértiga? Yo como el marisco Pues estupenda Pues vamos a conocer al espartero Cuidado bajarte de aquí, despacito Tú primero, yo Venga, yo, ya te cojo Venga, vamos Esperando el tren Me pon la mano en el bolsillo Ahí parado en el acer Con la carga estada Los ojos negros de perro Bueno, pues estamos aquí con José Antonio Espartero Luna Buenas tardes ¿Cómo estás? Me alegro mucho de conocerlo porque hemos ido por Córdoba Hablando un montón de usted Y repartiendo algunos cheques Y por fin, bueno, estoy aquí que no puedo casi ni hablar Porque se me cae un poquito la mama Yo creo que ha tomado ¿Cuánto tiempo lleváis en Castro del Río? Pues 25 años hacemos estas navidades Madre mía, o sea que no empezáis de nuevo No, 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 pero ya no hay 25 años Y bueno, y tú tenéis una navidad aquí al lado también, ¿no? Sí, tenemos todo lo que se ve aquí Otro caballo enfrente, también hay otra cámara, otro concedero, en fin Tiene gente de todos lados, ¿no? Sí, sí, ahí viene por la provincia de Córdoba, de Málaga, de gente de Granada, de Sevilla, más lo que mandamos por mensajero, ¿vale? Sí, que es muy bueno, que es muy bueno Bueno, pues me encanta, es nuestro último programa, lo tengo que decir, nuestro último programa Una pena, nos gustaría seguir con nosotros porque además veníamos a probar unas gambitas Nos va a dejar probar unas gambitas Hombre, claro, me faltaría más Bueno, se lo digo ahora, delante de las cámaras para comprometerlo No, no, no hay problema, y sin cámara también O sea, Antonio, muchísimas gracias, nos ha encantado estar con vosotros Bueno, la gente, la verdad que os conoce mucho en Córdoba, lo tengo que decir, os conoce mucho en Córdoba ¿Has visto el programa? Sí, sí, lo he visto Lo he visto Me lo iba pasando la Toña y lo he ido viendo Y le gusta mucho a la gente y viene mucho aquí Muchísima suerte, que se quedáis tan bien como siempre Y nada, voy a ver si se nos termina de secar esta saliva Toda nuestra gambita tan rica Un saludo por la Semana Santa, por lo mismo en los programitas Ay, qué bien, grabado queda Pero Antonio, muchísimas gracias, un placer, igualmente Por aquí voy a hablar, ¿vale? Solamente me escucháis vosotros ¿Vos te avergüenza las cámaras o qué? ¿No? Somos de una mezquita Venimos a jugar con vosotros, con la gente de Castro de Río 12 preguntas no pueden contestar, ni sí, ni no Ni repetir respuesta Os podéis llevar un cheque por valor de 50 euros Para gastar aquí, en el partero Así que os puede venir muy bien Si quiere la señora que me haga ella, pues igual Bueno, primero uno y luego otro Ni sí, ni no, ni repetir respuesta Empezamos ya Suele ir mucho a... Bueno, ¿cómo es tu nombre? David ¿David es la primera respuesta? ¿Cuál? Eh, ¿suele ir mucho a la biblioteca? Casi nunca Eh, ¿te gusta leer? Posiblemente Pues entonces, ¿te gusta leer y no vas a la biblioteca? Quizás ¿Eres más de escuchar la radio? Tal vez Eh, ¿sabes dónde estás...? Bueno, ¿te puedo hacer preguntas de tipo geográfico? Si quieres ¡Ay, ya he dicho si quiero! ¡Jajaja! 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 Bueno, hemos venido a jugar por 50 euros para gastar aquí Un cheque que te lo voy a enseñar ahora mismo Este cheque Eh, con el que puedes cajear Te lo enseño a cámara Este cheque con el que, bueno, te puedes salir a comprar hoy gratis Eh, ¿qué venías a comprar? Una ampulla de gambas y camarones, en fin Para salir la compra, muy bien Muy arreglado Únicamente, eh, tienes que contestarme a 12 preguntas Sin decirme ni sí, ni no, ni repetir ninguna respuesta Empezamos ya ¿Cómo es tu nombre? Francisco Francisco, ¿te puedo llamar Paco? Hola, amigo ¿Has escrito alguna vez un diario? Una vez ¿Te has cortado alguna vez con un folio? Dos veces ¿Te levantas con legaña? En el ojo izquierdo Uy, 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 ¿te vas a jugar ya hecho, no? Eh, quizá Posiblemente Quizá, posiblemente Eh, ¿te parece que te estoy haciendo preguntas a su lugar? Para nada Te pueden hacer preguntas inteligentes ¿Tienen su lógica? Eh, ¿te puedo hacer preguntas más serias? Depende Eh, sin que sea Una cosa que O sea, sin que sea una cosa certera Me podría decir ¿Cuál es la capital de Dinamarca? No lo he estudiado nunca Ay... No lo he estudiado nunca No lo he estudiado nunca No vale, tío ¿Cuánto llevaba? Pues iba... Hola, 10 Bien Muy bien Muy bien Bueno, Francisco, muchas gracias A ti Eh, a ver... Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Es que yo creo que no sabéis lo que te estás perdiendo Ni sí, ni no, ni repetir respuesta Vale Te llevas un cheque por los de 50 euros para gastar aquí en el partero Venga, mamá Esto se mete por los ojos Venga, pues todo vale Todo vale por mi parte Empezamos ya ¿Cómo es tu nombre? Juani Juani, ¿sabes lo que es la quinoa? Lo dudo Lo dudo Entonces supongo que no la toman, ¿no? Casi nunca Casi nunca No, vale, esto me puede ayudar, ¿eh? Venga, vale, vale Y la chía, ¿sabes lo que es la chía? ¿Ayuda? Lo que es, ¿eh? ¿Qué es la chía? Venga, ayúdame Una planta Pero lo tienes que decir tú Bueno, venga, una planta Bueno, venga, una planta Me has convencido Eh... ¿Es la primera vez que juegas esto? A lo mejor ¿Lo ves en la tele? Eh... Casi nunca Casi nunca va a ir ¡Andale, Che! ¡Abre unas veces! Ay, se me ha olvidado, ya está Es que se te ha olvidado lo que dices Así es bueno, muchísimo Pues nada, otra vez será Venga Así que nada, bueno, que disfrutéis del mariscito ¡Dale, tío! Eso se lo voy a disfrutar ¡También! Bueno, vamos ¡Vamos ya! ¿Cómo es tu nombre? Francisco ¿Te puedo tutear, no? Correcto Ahí casi... Correcto, ha dicho Ahí casi te pillo, Francisco Casi, casi ¿Hay alguna comida que no puedas con ella? En general, casi todas El brócoli, por ejemplo ¿Cómo? El brócoli ¿Te gusta? No mucho No mucho Ah, no, no es Claro, no es No, no es Vale, ya lo dejamos Esto es todo Muchas gracias Bueno, vamos a dar un pasito por aquí ¿Tú, no? ¿Tú, no, no? Ah, no es Demográfico ¿Tú, no?